Yo me perdí entre la niebla y tú, con esa rabia que no deja ni vivir Y ahora que volvemos a estar juntos, te digo te amo y tú, no me lo dices ya Por eso jura, por eso jura Por eso jura que no tienes miedo, que no es una locura, repetir te quiero Porque un amor con un silenciador dispara al corazón y caes de nuevo tú Soy tan tuya que me ofendo, yo prometo y lo mantengo Tú eres mío, yo te tengo, tú prometes, hay que verlo, prometo, prometo Te juro, amor, todo un amor eterno, si no es amor me va a ser el infierno Mas cuando llegue el frío y el duro invierno, este amor será un enorme incendio Y un grito siempre y veces como loca, desesperada porque no me toca No quiero dejar tanta sola, sola, si no va a estar Tu mente, por siempre será tu mente, que nunca te arrepentirás Cuando haya crisis mándale a la luna, porque un problema tuyo también es un problema Entre nosotros nos contamos todo, y todos los demás no lo sabrán jamás Por eso jura, por eso jura, por eso jura sobre mi diario En donde está tu foto, que siempre guardaré Que he desgastado con besos y llantos, que solo por tu culpa ya nunca lloraré Soy tan tuya que me ofendo, yo prometo y lo mantengo Tú eres mío, yo te tengo, tú prometes, hay que verlo, prometo, prometo Un amor solo, un amor eterno, si no es amor me va a acelerar infierno Mas cuando llegue el frío duro infierno, este amor será mi enorme incendio Y un grito siempre me hace como loca, desesperada porque nunca toca No quiero tanta, tanta, sola, sola, si no vas a estar Promete, por siempre será Promete, que nunca te arrepentirá Soy tan tuya que me ofendo, si yo prometo, lo mantengo Tú eres mío y yo de acuerdo, tú prometes, después mantengo Promete, que nunca te arrepentirá Promete, que nunca te arrepentirá Soy tan tuya que me ofendo, si yo prometo, lo mantengo Tú eres mío y yo de acuerdo, tú eres mío y yo de acuerdo, tú eres mío y yo de acuerdo Promete, que nunca te arrepentirá Promete, que nunca te arrepentirá Tú eres mío y yo de acuerdo, tú eres mío y yo de acuerdo, tú prometo Promete, que nunca te arrepentirá ¡Hora!